Ve al centro de control del MPT, usa el alaje para restablecer el generador. Tenemos que ir entonces a... Hemos dicho... Ah, bueno, si está hecho es salir de la zona de mantenimiento. Accede al estado de la red de MPT. Esto entiendo que será con un PC. Recuerda. Rolf, ven. Un minuto. Paso. Oh, no, un minuto. No es posible conectar. En energía de estación es suficiente. los pilares MPT 01 y 02 hacia la superficie lunar y hacia la superficie lunar vale reviene manualmente los pilares MPT que hay fuera de la base lunar copérnico o sea, tenemos que salir fuera no sé por dónde claro, esto no tiene un mapa propiamente dicho bueno, ni propiamente dicho ni nada, no tiene un mapa dependencias de la tripulación estación de Manuel Arraíl y plataforma de vehículos mantenimiento que es donde hemos venido vamos a hablar de los vehículos vehículo bay sepa, additional power required quitamos la de mantenimiento y vehículos 1 y vehículos 2 hay que cambiarla supongo que habrá que poner 2 ¿no? sí tenemos que buscar otro lado de energía joder joder porque está claro que me hagan falta dos o tres dos nos harían falta uno para la tripulación pero para el otro 2 uno es el que está ahí y otro pues el que consigamos ostias me pega chispazo tú vale, hay uno necesitamos una clave para entrar ahí objetivo, encontrar una clave entrar ahí conseguir la segunda batería vale esto no es esto es lo del micro el micrófono que había antes por ahí pionero o dictador lo que había en la otra sala esa que había por ahí la revista nada nada me baño en mujeres vale, sitio raro para poner un lo que sea esto con ping pong cabentamos la clave pero lo que sea no es qué No salga nunca sin ase. Ah, bueno, no sé si tiene que pasar. No salga nunca. Hemos visto que no había ninguna clave. Por lo menos no numérica, que es lo que nos hace falta a nosotros. Ah, espera que hay más puertas. Ah, no, las que hemos entrado son las mismas. No hay más puertas. De cojones, está la puta clave. No hay más puertas. No hay más puertas. ¿Dónde puede estar? No hay más puertas. No hay más puertas. Vamos a probar 3, 2, 7. No creo que sea. La que en el baño este no se puede traer. No hay más puertas. No hay más puertas. No hay más puertas. No hay más puertas. No tenía nada de sentido, así que... Introduce el año de la construcción de la base lunar. joder, vale, hemos visto antes por aquí, 2032, me cago en la puta de veros, ya que lo he llegado a pensar, eh, digo, vale, no será eso, vale, me cago en la puta, me cago en la puta, vale, le hemos quitado la energía, perfecto. Aquí no hay nada, ¿no? Y ahora ya tenemos, para abrir la otra sala, que es lo que nos interesa a nosotros. Una. Y segunda batería. Vale, hangares. Entonces, MPT 1 y 2. A ver. ¿Cuál es MPT 1 y 1 y 2? Tenía que subirlo arriba. Estación de monorraíl. Creo que lo que se refiere con MPT 1 y 2. No, es que para ascensor. Esto se tiene que activar de alguna forma y saltar de esa caja de ahí, que será algo lo que haya que mover. Vale. Yo le voy dando a cosas y algo averiguaremos. Es que el vehículo igual hay que llevarlo arriba, no, no tiene mucho sentido. Bueno, de hecho, no tiene ningún puto sentido. Bueno, decían que era para salir fuera, así que... Cojo vehículo lunar. Hay que meterlo aquí. Y salir fuera con él. Las antenas están fuera, han dicho, además. Si salimos a la calle. Vamos a ver a este. Mira qué paz y qué tranquilidad. No sé si te volcará o no, eh. Ahora tengo que meterme en qué sabrá con el coche. Yipa, ahí, volando. Para que recuperamos aire y gravedad. A ver cómo se mandaba... Al colega... Correcto. Vale. Vale. Y esto otra vez es la calle. Tal vez te digo un traje espacial. En tres minutos, pues hombre. Pues hombre. Pues hombre. Perdón. Y esto ocho. Bueno, aquí será esto. Vale, va a tocar alinear con qué. Con la otra antena igual. Sí, aquí. 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 Hecho. Y ahora la segunda. Y ahora la segunda. Vamos balleneros llevamos arpones. Más como en la luna no hay ballenas cantamos canciones. Vale. Ahí. Ok. Y aquí será un poco lo mismo, entiendo. Creo que habrá algo roto que no funcione. No, este es un pelín diferente. Espera, evidentemente algo roto. Bueno, roto no. Pero es diferente, vamos. Y aquí alineamos. Bien. 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 escremelé para la derecha y antenita alineaba la derecha vuelve a centro control para evaluar el estado de la red no 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 No, 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 no. A ver, ahí, vamos a hacer la de atrás. Y ahora... No establecida, me cago en. Sí, genial, desde la instalación del reactor. Claro, hay que ir a otro sitio. Bueno, raíl, a instalación reactor. Vale. Bueno, pero me abre zona. O me activa zona, más bien. Vale, entonces ahora al mono raíl. Abandono a la base de Copérnico con el mono raíl. Vale. Mono raíl... Aquí. Mono raíl... Vamos a ver qué es esto. Este al final te cuenta la historia de lo que pasó ahí. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿A qué tenemos que volver? ¿Voques, estuartes, estuartes, lluvia de calor? ¡Estoy listo! El consul nos da una segunda oportunidad y no lo he gastado. ¡Estoy listo de hablar! ¡Dame una mano! ¡Vale! Interactuar, pero espera un momento que quiero echar un vistazo... Antes de darle ningún botoncito. Esto es automático. Recuérdame. Y aquí voy a contar una historia. Y de pasito. Se revelaron ahí los ASE o qué? La razón por este ataque permanece unclear. Parece que mi partner de expedición ha quedado. Y no puedo contactar Pearson Space Station. O cualquier de las otras habilidades. Voy a cruzar la frontera, Paso Copernico's Outpost 1. Para llegar a Tombo. Y probaré qué causó la falla de MPT. Y este es un fallo de falta. Quien que encontre esto, Por favor, acentuálame. Alex, terminé grabando. Y está pues otra pequeña estación. De... La parte más pequeña que la otra. ¡Gracias!